El programa de los mil días en sí trata de asistir a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Viene a cumplir un rol de política social y sanitaria, ya que propone la asistencia a embarazadas en situación de vulnerabilidad durante la gestación y hasta el tercer año de vida del recién nacido. O sea que implica una política social y sanitaria muy importante que apunta a estas mujeres que no tienen ningún tipo de cobertura y que por lo tanto el Estado se va a hacer cargo mediante diferentes mecanismos y beneficios para que puedan ser asistidas desde la gestación misma hasta el tercer año de vida del menor. Sí, en sí esto va acompañado a la ley del aborto legal que el presidente ya va a enviar a Extraordinarias ahora en diciembre y ha sido tratada durante los periodos ordinarios hasta el 30 de noviembre, por lo tanto eso le da derecho a poder tratarse en sesiones extraordinarias que van a ser en diciembre. A la par del proyecto de aborto legal, también va esta política sanitaria y social plasmada en una ley que es el programa de asistencia de los mil días. Entre los puntos destacables, si podemos decir, encontramos que significa la creación de una nueva asignación, una nueva asignación en cuanto al cuidado de la salud integral, pero dirigida a menores desde la gestación hasta el tercer año de vida, nada más. Después, también en cuanto a la asignación por embarazo, es una extensión también, porque si bien la prestación universal por embarazo se pagaba únicamente seis meses, en estos casos, en este programa de los mil días, desde la gestación misma, desde la detección misma de la gestación del embarazo, ya se va a poder solicitar este beneficio.